¿Cómo va el programa Siembra Barranquilla? Ese es donde los barranquilleros están viendo árboles adultos por todos lados. ¿Cómo vamos? ¿Qué hicimos el año pasado? ¿Y cómo vamos este año? Bueno, jefe, de verdad que qué bueno poderle contar a los barranquilleros ahora, en este momento, en este instante de tu gobierno, cuando ya las cosas... Entramos en una recta final, en una época de balances, de mostrar indicadores. Entonces, el año anterior, cuando le dimos el impulso definitivo al programa Siembra Barranquilla, del Plan de Desarrollo Barranquilla Capital de Vida, logramos la cifra de 33.000 árboles. Y ya este año llevamos 56.000, a pesar de que hemos tenido un año muy seco, relativamente... O sea, si sembraste 33.000 el año pasado, ya llevas 23.000 este año... Sí, señor. En el primer semestre. En el primer semestre, correcto. Y esto ha sido, precisamente, producto de ese buen ejercicio que hicimos de planificación, de organización, de crear una verdadera hoja de ruta en el camino, de convertir a nuestra barranquilla en ciudad verde. Y sobre todo, que lo que le preocupa a los barranquilleros, sí, se siembran, pero lo importante es el mantenimiento. O sea, todos esos 33.000 del año pasado, y los 23 que van hasta ahora, ¿tienen garantizado su mantenimiento hacia adelante? Absolutamente. El barranquillero es testigo de estas cosas. Lo pueden ver cómo nuestras cisternas se mueven alrededor de la ciudad. Como te decía, un año seco, un año con complicaciones de volúmenes pluviométricos muy bajos. Hemos tenido a nuestros camiones cisternas. Además, tenemos un equipo importante. Nuestros guardaparques apoyan, pero a eso le sumamos el ejercicio de todo un equipo alrededor de siembra barranquilla, de por lo menos 200 personas más, que estamos trabajando en el cuidado de estos árboles. Estos árboles son definitivamente nuestros consentidos. Son pechichones de este gobierno, porque precisamente cuando tú formulaste el programa Barranquilla Capital de Vida, esto era algo integral. No solamente era transformar la infraestructura, no solamente era renovar la ciudad, sino también ponerle mucho verde, mucho de eso que hoy requiere y necesitamos, hacer esa mezcla perfecta con esta naturaleza maravillosa que Dios nos creó. Estamos felices porque definitivamente Barranquilla se conecta con el cambio climático, identifica esta problemática del planeta y se adelanta. Son 250 mil árboles que vamos a sembrar en toda la ciudad. Albert nos ha dicho que 33 el año pasado, llevamos con 23 mil este año y vamos a terminar en 100 mil años. Pero estamos en un punto estratégico de la ciudad. Mucha gente viene a tomarse fotos aquí, plena carrera 46 que te lleva a Cartagena con la Circunvalar. Veo esto cambiado, veo mucho verde aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, este semestre, jefe, hemos logrado 110 mil metros cuadrados de zona verde. Esto es muy importante. Sumado a los trabajos que estamos haciendo de infraestructura, por ejemplo, en el caso de los bulevares, que lo estamos renovando, también estamos sembrando mucho y tú has visto ya cómo hoy florece, cómo hoy se emverdece, para llamarlo así, toda la carrera 54, cómo estamos haciendo cada una de las rotondas. Por ejemplo, ahora la rotonda de arranque ahí en la 65 con la 98, la rotonda de la 65 con la 100. Y vamos haciendo un trabajo extraordinario porque estamos embelleciendo a la ciudad. 110 mil metros cuadrados como estos de zonas verdes para que el barranquero se sienta feliz, para que se sienta orgulloso, para que sienta agradado esta barranquilla que verdaderamente ha cambiado y que has logrado transformar en estos 10 años. Esto es una maravilla. Son mucho más oxígeno para los pulmones de nosotros y de nuestros hijos y de nuestros nietos para siempre. Por supuesto, baja la temperatura de la ciudad, se reúnen los niveles pluviométricos. Barranquilla se transforma. Yo te digo, Albert, esto ha sido una bendición tener la suerte de sembrar esta cantidad de árboles en Barranquilla. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.